Regla de HUNT viene siendo el concepto de distribución electrónica trata sobre los electrones, como se van a estar organizando en los orbitales y como está en la naturaleza, buscan la configuración más estable ¿y cuál es la configuración más estable? van a preguntar es la que tiene mayor número de espines paralelos, entonces, si tenemos aquí una mezcla así, pues lo más correcto sería que se parean así, 3, 4, 5 en este caso dio igual, pero imagínense que tenemos uno menos, vamos a suponer que tenemos solo dos, va a decir, bueno, pues uno arriba o uno abajo, pero no van a ver que en el orbital tienden a parearse aquí está carbono 6, son 6 electrones 1s2, 2s2, 2p2 entonces vamos a hacer esto de aquí 1 abajo 1 y abajo y me van a decir, ¿cómo lo hacemos? uno así y uno acá porque vamos con el momento, ¿no? uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo pero se van a dar cuenta que según la regla de HUNT esta no es la distribución más estable de hecho es muy muy inestable va a tender a formar otro K exactamente lo mismo con el nitrógeno vamos a ponerle 2p3, sería uno arriba me darían uno abajo o uno arriba, así y se van a dar cuenta que tampoco es la más conveniente tenemos que buscar pareados, así oxígeno, este ya viene un poco más interesante 2p4, sería uno arriba, uno arriba ahora sí me van a decir, ¿dónde pongo el otro? ahora sí, ya aplica aquí pero traten de llenar primero 1, 2, 3 y luego regresen porque si lo llenan desde el principio capaz si hicieran más las cuentas y van a ser un desorden ya me ha pasado, experiencia personal se los recomiendo como tip 2p5, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco como pueden ver, neón, gas noble tiene todo completo, es uno, dos, seis vamos a llenar vean cómo lleno todo, primero arriba y luego abajo, abajo, abajo ok, espero que les haya entendido cómo funciona la regla de juntos siempre llenen los pares por orbitales obviamente si es 1s, 2, 2s, 2, 2p, 3 no lo llenen así no sería de que 1, 1, 1, 1, 1 nada, eso está mal y aquí llenar primero un orbital entonces primero llenamos este orbital es 1, como no te queda de otra pues vas a poner el otro 2, 1, no te queda de otra pones el 2 1, aquí se te queda de otra pareado, 2, otro aviso pareado, 3 ok